En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Reflexionamos en esta lectura del Libro de los Números, el capítulo once, versículo primero, y nos habla de lo que origina el que Dios haga el milagro de las cantidades parvadas enormes de codornices, porque el pueblo se queja y está cansado, el pueblo de comer maná. El maná es ese rocío que caía en la madrugada y en las mañanas ellos lo recogen y es su pan, su alimento, y ya están empadados de esto por meses en el desierto. Dice el versículo primero del Libro de Números, sucedió que el pueblo estaba quejándose amargamente a los oídos del Señor. Y dice, ¿Quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que estaríamos comiendo de balde en Egipto, y de los pepinos, las sandías, los puerros, las cebollas y los ajos, pero ahora nuestra alma está reseca. No vemos nada más que maná. Nuestra alma está reseca, como cuando nosotros fundamentamos todo, todas las cosas de nuestra persona en lo que comemos, en lo que tenemos, en cómo disfrutamos. ¿No será que toda nuestra alma también esté reseca? Porque para muchas personas tal parece que lo más importante es las cosas de este mundo y no agradar a Dios para irnos con Él al otro mundo. Dice este pasaje que Moisés oyó al pueblo que estaba llorando, ¿verdad? Y entonces Moisés defiende al pueblo delante de Dios. Dice, ¿Por qué maltratas a tu siervo y por qué no has encontrado gracia a tus ojos para que impongas sobre mí una carga de todo este pueblo? Porque es la queja y Moisés se siente ya agobiado por esto. Es muy difícil ser líder teniendo un pueblo rebelde. Hay veces nosotros nos quejamos mucho de nuestros padres, de nuestras madres, de los líderes políticos y hay veces no nos damos cuenta de la carga que ellos traen. De que es necesario que nosotros oremos mucho para que Dios los ilumine, los cuide, los proteja. Y aquí Moisés le dice, ¿De dónde voy a sacar yo tanta carne para este pueblo? Yo solo, dice, yo solo no puedo llevar el peso de todo este pueblo. Es demasiado para mí. Si me vas a tratar así, mátame, por favor. Mátame, si es que he encontrado gracia a tus ojos para que no vea mi desgracia. Está desesperado Moisés. Está aclamándole al Señor esta impotencia que ella tiene. Lo más importante para nosotros en esta parte es que a pesar de todo esto que está sucediendo, Moisés tiene una relación con Dios. Y a veces nosotros no tenemos en nuestras quejas, en nuestras necesidades que tenemos, en que a veces no somos respetados, ni aceptados, ni queridos. Y casi siempre vamos a remitir esto en nuestro servicio que hacemos. Ya sea los políticos, ¿Cuántos se refugiarán en Dios? Piensa en un momento y en este día de reflexión cómo le pedimos a nuestro Señor que nuestros políticos se refugien en Dios, ¿Verdad? Como Moisés se refugie en Dios. Y tú también, mamá, si tienes estas angustias, esta desesperación por no tener lo suficiente en tu casa, porque tus hijos no comprenden, no entienden, porque no pueden crecer en la fe, porque se alejan de la fe. Si a tu marido le pasa esto, si a tu esposa le pasa una situación similar a lo que leemos en la Sagrada Escritura, que es una constante queja, porque no tenemos esto y estamos hartos de esto, ¿Verdad? ¿Cómo nos refugiamos en el Señor? Y finalmente el Señor le dice a Moisés, reúne 70 hombres entre los ancianos de Israel que sepas que son ancianos y responsables del pueblo. Llévalos a la tienda de la reunión y que estén ahí contigo. Bajaré y hablaré ahí contigo. Tomaré un... Fíjense lo que dice. Tomaré un poco del espíritu que hay sobre ti y lo infundiré sobre ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengan que llevar tú solo. Y dirás al pueblo, prepárense para mañana santificándose que van a comer carne. Nosotros recibimos dones y esos dones hay que multiplicarlos y es necesario compartírselos a las demás personas, ¿Verdad? Es necesario darle a Dios lo que es de Dios, la caridad que nosotros experimentamos en nuestra vida. Es necesario que lo multipliquemos a los demás. Fíjense lo que dice el Señor. Voy a bajar y tomaré un poco del espíritu que yo te di a ti y se lo voy a infundir a los demás, a esos ancianos. ¿Cuántos ancianos dice? 70 ancianos, ¿Verdad? ¿Para qué? Para que ya no sientas esa carga tan pesada, ¿Verdad? Y a veces nosotros así somos. Nuestro trabajo, nuestro hogar, queremos nosotros decidir todo lo que tenemos que hacer y después nos estamos quejando de que, ay, sufrimos mucho y porque a mí me tocó toda esta carga y no compartimos esta carga y Dios le enseña a Moisés que es muy importante eso, ¿Verdad? Bueno, pues entonces dice el Señor diles que no comerán un día ni dos, ni cinco, ni diez, ni veinte sino un mes entero hasta que salga por las narices y les dé náusea, ¿Verdad? Palabra de Dios, este de esta queja tan alta, ¿Verdad? El autor de este libro dice para que verdaderamente van a volver, van a decir lo que están recibiendo del maná. Moisés replicó, son seiscientos mil hombres de pie que hay en el pueblo al que pertenezco y tú dices voy a darles carne para que coman un mes entero. ¿Acaso se inmolarán ovejas y vacas y les sería bastante? ¿Y si juntaran todos los peces del mar les bastaría? Dijo el Señor a Moisés, ¿Acaso es mezquina la mano del Señor? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y luego otra vez lo narra, ¿Verdad? Nos dice a nosotros lo que va a hacer, ¿Verdad? Y entonces lo hace, ¿Verdad? Y dice que los ancianos y todos se fueron con él, ¿Verdad? Pero dos se quedaron en el campamento que eran el dad y el otro medad. Y entonces un muchacho corrió a referírselo a Moisés y le dijo el dad y medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés de su juventud, replicó, Señor mío, Señor mío Moisés, prohíbele. Moisés les dijo, ¿Estás celoso por mí? Ojalá todos los del pueblo del Señor fueran profetas porque el Señor les hubiera infundido su espíritu. Verdaderamente Moisés es un verdadero hombre de Dios. No tiene envidia. Y lo primero que nosotros podemos identificar en que podemos ser buenos padres de familia, buenas madres de familia, buenos políticos, buenos servidores, buenos pastores, buenos diáconos, buenos obispos, es que no tenemos ese celo envidioso y corrupto que no permitimos que los demás reciban la gracia y la bendición de Dios. Entonces llegaron las codornices y todo mundo se sació. ¿Qué más podemos compartir de este pasaje? Después de todo esto, en el capítulo 13, dice que el Señor habló a Moisés diciendo, envía unos hombres para que exploren la tierra de Canaán, que yo, que yo doy a los hijos de Israel por cada tribo patriarcal, enviarás a un solo hombre y que todos ellos sean príncipes. Y así lo hizo las doce tribus de Israel. La tribu de Rubén, de Simeón, de Judá, de Isaacar, de Efraín, de Benjamín, de Zabulón, de José, de Dan, de Aser, de Neftali y de Gat, las doce tribus de Israel. Y fueron ellos a explorar la tierra. Ya ponen otro escenario, ¿verdad? El otro escenario es que el autor nos pone en una visión que los medios siempre van a ser difíciles. Dios les promete la tierra, la tierra de Canaán, donde emana leche y miel. Pero todos estos medios, todos estos obstáculos, si quieres decirle que no son obstáculos, simplemente son realidades para alcanzar esto. Eso es igual que nuestra vida. En orden de llegar a tener un título, un joven tiene que estudiar. ¿Y cuál es el estudio? Todos estos pasos. En orden de tener una casa, en orden de tener una buena relación con los demás, en orden de tener una buena relación con Dios, todo esto tienes que pasar. Pues siempre Dios trata de enfocar en esta pedagogía, este autor, de fijar sus ojos en lo que Dios les ha prometido. No en los medios que tienen que trabajar para purificar y alcanzar. Merecer, en otras palabras, merecer lo que el Señor nos tiene prometidos. El Salmo 56 dice, Ten piedad de mí, Dios mío, porque un hombre me pisotea, todo el día me hostiga y me oprime, todo el día mis adversarios me aplastan, son muchos los que me acosan, oh altísimo, pero yo, aún, el día en que me invade el temor, pongo en ti mi confianza. Eso es algo importante. Aún en los temores que tenemos, tenemos que tener nuestra confianza en él. del libro de San Marcos, capítulo 8, versículo 22, dice que Jesús llegó a Bethsaida y le trajeron un ciego para que lo tocara y lo tocó, lo tomó de la mano, lo sacó de la aldea, le puso saliva en los ojos y le impuso las manos. Todo un ritual que hace nuestro Señor Jesucristo en orden de revolverle la vista a este hombre. Y se ve salvo y alzando la voz dijo, veo a hombres como árboles que andan. Después lo puso otra vez las manos sobre los ojos y comenzó a ver y quedó curado de manera que veía claridad todas las cosas. Y yo puedo preguntarte a ti, ¿tú ves claro o ves puras sombras en tu vida? Dice Jesús, ustedes ven bailar y no bailan, ven llorar y no lloran. ¿Cómo es que tú imaginas tú esta vida? ¿Cómo es que tú ves y el reino de Dios todo nublado? ¿Vives la esperanza? ¿Vives luchando por la voluntad de Dios? Y en el versículo 28, pues más bien es 27, salió Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino comenzó a preguntar a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le contestaron, Juan el Bautista y y hay quienes dicen que Elías y otros que uno de los profetas. Entonces, él les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Él le responde, Pedro le responde, tú eres el Cristo y les ordenó que no hablasen a nadie nada sobre esto. Y comenzó a enseñarles que el hijo del hombre debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas y ser llevado a la muerte y resucitar después de tres días. Hablaba de esto claramente, Pedro tomándolo aparte se puso a reprenderle, pero él volvió su mirada y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no siente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Siempre es importante sentir las cosas de Dios. ¿Y cómo voy a sentir las cosas de Dios? A medida que seamos más nobles, a medida que siempre aceptemos la voluntad de Dios aún que contraponga lo que queremos. Sí, está bien, Señor, pero que no se haga mi voluntad. Me siento angustiada, pero yo confío en ti, Señor. Estoy desesperada por esta situación, por mi enfermedad, pero estoy en tus manos. Este conflicto, pero tú sabrás sacarme adelante. eso es algo importante. Sentir como Dios. ¿Cuántas veces has sentido como Dios el día de hoy? Pedro dice palabras maravillosas. Tú eres el Cristo. Sintió como Dios, habló como Dios, pero después escucha todo lo que le va a pasar a Jesús y obviamente reacciona humanamente, pero no sabe controlar esa situación humana, ese escenario que le presenta a Jesús. Se puede decir, bueno, es cierto, ¿verdad? Pero está bien. Es lo que él quería, Jesús. Jesús quería hacerles entender que ellos se dieran cuenta de que siempre era necesario que pensara como Dios. Ese es nuestro llamado, pensar como Dios. no como el hombre y aquí dice claramente que Pedro le dice, lo toma aparte y le dice, esto no te puede pasar a ti y entonces Jesús lo reprende y le dice, tú tienes que pensar como Dios. Aunque yo te ponga el escenario más dramático, aunque tú vivas un drama en tu vida, tienes que pensar como Dios. Y este es un llamado para todos. dice Jesús en los últimos versículos, si alguno quiere venir detrás de mí que se niega a sí mismo y que tome su cruz y me siga, porque que él quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por mí por el Evangelio la salvará. ¿Tú crees que estás perdiendo tu vida por el Evangelio y por Jesucristo? Esperemos que sí. Pidámosle al Señor, ¿verdad? porque si hemos, dice Jesús, porque de qué te sirve el hombre ganar al mundo entero si pierde su vida, pues qué podía dar el hombre a cambio de su vida, porque si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, si alguien se avergüenza de mí, de mí, tú te avergüenzas de Jesús y de sus palabras. No, yo nunca. ¿Y por qué? No las vives. Eso es avergonzarse. Nada más vivir su palabra es hablarla. sin experimentar el rechazo de los demás, experimentar los retos, experimentar la vida eterna. Aún estamos en esta vida perena. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No. 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 Gracias por ver el video.